hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil en este vídeo vamos a calcular la raíz cuadrada de 17 mil 956 para calcular esta raíz cuadrada primero debemos empezar por separar en grupos de dos cifras siempre contando desde la última cifra vamos a separar este número como un grupo o sea aquí hasta el 5 vamos a poner una coma luego este otro grupo aquí en el 7 vamos a poner otra coma y entonces nos va a quedar la siguiente raíz ponemos 1 coma 79 coma 56 esta coma no es una coma decimal no es como el punto decimal simplemente lo estamos usando para separar en grupos de dos cifras el primer número nos queda solo nos queda nada más una cifra eso no importa lo que importa es que tengamos los demás como grupos de dos cifras siempre desde el último hacia el primer número bueno ahora lo que vamos a hacer es buscar un número que multiplicado por sí mismo nos dé como resultado 1 en este caso es muy fácil el número es 1 ya que 1 por 1 nos da 1 ahora que hemos encontrado ese número lo que hacemos es aquí restar el resultado de multiplicar ese número por sí mismo o sea si multiplicamos 1 por 1 nos da 1 así que a este 1 le restamos 1 y 1 menos 1 nos da 0 ahora bajamos el siguiente grupo que es el 79 lo siguiente que hacemos es duplicar este número es decir multiplicarlo por 2 entonces ponemos otra rayita aquí multiplicamos 1 por 2 eso nos da 2 y ponemos aquí el 2 ahora lo que vamos a hacer con este 2 es agregarle algún número aquí a la derecha y multiplicarlo por ese mismo número que agreguemos es decir tenemos nosotros el 2 agregamos aquí un número a la derecha por ejemplo el 1 multiplicamos por 1 que es el mismo número que agregamos aquí y el resultado que nos da es 21 bueno nosotros tenemos que encontrar el número que nos dé el mayor resultado posible que se acerque a 79 sin pasarse aquí ya vimos que si agregamos un 1 nos da como resultado 21 pero todavía podríamos acercarnos más al 79 entonces en lugar de un 1 vamos a ver qué pasa si agregamos por ejemplo un 2 entonces si le agregamos un 2 a este 22 por 2 nos da 44 ya es más cercano al 79 pero tal vez podríamos acercarnos más entonces vamos a ver qué pasaría si le agregamos un 3 23 por 3 nos da 69 este número ya está más cerca del 79 y si le pusiéramos un 4 24 por 4 nos da 96 ese número ya se pasa eso significa que el que tenemos que tomar es el 3 porque es el que nos da como resultado el 69 que es el más cercano que no se pasa entonces como vemos que el número que hay que tomar es el 3 ponemos nosotros el 3 aquí arriba al lado del 1 y ahora lo que vamos a hacer es a este 79 restarle el resultado de la multiplicación que obtuvimos que es 69 hacemos aquí la resta 79 menos 69 y hacemos la resta 9 menos 9 nos da 0 7 menos 6 nos da 1 y ahora bajamos el siguiente grupo que es el 56 y hay que repetir el procedimiento al 13 que tenemos aquí arriba hay que duplicarlo o sea hay que multiplicarlo por 2 entonces vamos a poner aquí otra rayita multiplicamos 13 por 2 eso nos da 26 ponemos entonces aquí el 26 y ahora hay que agregarle aquí un número al 26 y multiplicarlo por ese mismo número para que el resultado de la multiplicación sea el más cercano posible a 1056 pero sin pasarse entonces al 26 le vamos a agregar un número por ejemplo le agregamos el 1 si le agregamos el 1 261 por 1 nos da 261 pero todavía podríamos acercarnos más al 1056 entonces en lugar de agregarle un 1 vamos a agregarle por ejemplo un 2 262 por 2 nos da 524 todavía nos podríamos acercar más entonces vamos a agregarle un 4 y si le agregamos un 4 264 por 4 nos da exactamente el 1056 que es el que tenemos aquí eso quiere decir entonces que es el 4 el número que hay que tomar así que ponemos el 4 aquí arriba junto al 13 y ahora a este resultado en 1056 le restamos el resultado de la multiplicación que también es 1056 y como estamos restando un número con el mismo nos da como resultado 0 y el resultado entonces de la raíz cuadrada es el número que tengamos hasta arriba que en este caso es el número 134 ahora vamos a comprobar que ese resultado es correcto para comprobar el resultado de una raíz cuadrada lo que hacemos es multiplicar nuestro resultado por sí mismo es decir 134 por 134 hay que hacer entonces esta multiplicación por un número de tres cifras aquí no voy a hacer la multiplicación paso a paso ya he subido antes vídeos de multiplicaciones de dos cifras de tres cifras si quieren ver esos vídeos les dejo en la descripción el enlace a la lista completa de aritmética donde pueden encontrar muchos ejemplos tanto de sumas restas multiplicaciones divisiones y raíces cuadradas y ahí verán cómo se hace ese tipo de multiplicaciones simplemente hacemos esta multiplicación y al realizarla nos va a quedar como resultado este número que es el número al que nosotros le sacamos la raíz cuadrada eso significa que nuestro resultado es correcto si nos hubiera quedado aquí un resultado distinto significaría que la raíz cuadrada no es correcta o no es exacta ya veremos más adelante ejemplos en los cuales la raíz cuadrada no nos queda como resultado algo exacto sino que nos sigue aquí sobrando una cierta cantidad pero bueno por ahora nos queda una raíz exacta porque nos sobra aquí un 0 entonces este es nuestro resultado correcto ahora les dejo a ustedes un ejercicio similar calcular la raíz cuadrada de 760 mil 384 siguiendo este procedimiento y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios